Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo La gente está muy harta, con ganas de cambiar Tantas leyes injustas, tanta desigualdad Hay una asamblea ciudadana en la plaza del pueblo España quiere un cambio y nadie lo va a parar Oscar Urrauduru, hola Hola, buenos días Marcela Greco, bienvenida Hola Sánchez, hola también Son los tres candidatos que se disfrutan la Secretaría General de Podemos 14.000 inscritos e inscritas tienen la ocasión esta semana Debe decidir con voto telemático a cuál de ellos confían el liderazgo del partido en Murcia Estamos en Facebook, en laverdad.es y también en Twitter Con la almohadilla LV, debate Con las actas primarias, en la candidatura con la gente Podemos Llegas desde abajo, por la vez que, a diferencia de Oscar y Lola No nos ostentas cargo institucional Algunos, la pregunta es ¿Cómo veis desde abajo, cómo ves tú desde abajo el trabajo de tus compañeros en las instituciones? Bueno, es un trabajo que tiene que ser mejorable Hay muchas cuestiones que hay que plantear, como tú dices, desde la base Cuando uno recorre los territorios, yo vengo de Totana, de la zona del Guadalentín Recorre los territorios, se da cuenta de la problemática de la gente Y esa problemática de la gente, el problema que te lo plantea y sus soluciones A veces no son recogidas al 100% y llevadas al 100% a la Asamblea Regional Entonces, creo que ha faltado un debate interno en nuestra organización Que estoy segura que se va a dar en un futuro Con temas cruciales, con el tema, por ejemplo, de la solución De la distribución equitativa y justa de nuestros recursos hídricos Entonces, creo que ahí Podemos debería dar un paso e ir más allá Porque tenemos la solución, nuestra candidatura con la gente Podemos Tiene la solución a ese problema, que afecta especialmente a los pequeños Y medianos agricultores en esa distribución del agua Y que mueve toda la economía de nuestra región Pensemos que antes se creía en ese pelotazo urbanístico Que al final fue una farsa Y nuestro sistema económico se basa en la agricultura Y tenemos que, a su vez, fomentar con ideas nuevas las industrias Y con la gente Podemos tenemos un programa de 10 soberanías Que dice Revolución Ciudadana de las 10 soberanías En donde sabemos cómo plantear esas soluciones Y cómo fomentar la industria en esta región Entonces, creo que hace falta más trabajo Que se recoge de las bases para llevarlas a las instituciones ¿Con la gente Podemos? ¿Por qué esta candidatura? Y no cualquiera de las... Bueno, con la gente Podemos hemos empezado desde el minuto cero Practicando lo que pedimos hacia afuera Que es la participación ciudadana Estamos obsesionados con la participación ciudadana Si nosotros fuera pedimos proporcionalidad Pedimos que una persona, un voto También lo tenemos que ejercer desde dentro Entonces, no es... Porque los papeles sostienen todo No puedes poner profundización democrática Pero claro, si en dos años esa profundización democrática No se ha ejercido Pues la verdad es que es poco creíble Entonces, con la gente Podemos es una candidatura Que no tiene etiquetas Es decir, nosotros creemos que las etiquetas dividen No tenemos por qué hacer que la gente se etiquete Como pablistas, serrejonistas, anticapitalistas Creo que eso se para Entonces, nuestra candidatura es de la gente Independientemente de donde proviene Porque nuestro eje principal son sus problemas y las soluciones Y esas soluciones las tenemos Gracias a pensar y consensuar esa postura Para crear nuestro documento político El cual consta con la obtención de las 10 soberanías Esas 10 soberanías Que es lo que hace que la gente recupere el dominio Y no solo en las instituciones Sino en la calle Pero en la calle no paseándose Sino autoorganizándose Si la gente ve que sus representantes no les solucionan La propia gente tiene que organizarse Y no esperar que ningún líder le solucione los problemas Tenemos que ir todos al unísono En armonía, de la mano Llevando a crear una gran marea Bueno, la validación ha servido para que 15 círculos Por ejemplo, pidieran una asamblea ciudadana Cosa que no la había Nosotros te lo pedimos en el Consejo Ciudadano No has querido Entonces tuvieron que los círculos Menos mal que tenemos esta herramienta Podemos Que tiene cosas tan maravillosas Como que los círculos de las bases Estén como estén Así han dicho Vamos a ver Queremos asamblea ciudadana Vamos a hacer todo el procedimiento Y así lo han hecho 15 círculos Que no es poco Son 15 círculos Y han dicho Queremos asamblea ciudadana Y han pasado por encima del liderazgo Entonces eso es muy importante en el proceso ¿Ha habido 21 círculos que han dicho que no? No, porque no se le dio tiempo No han dicho que no No han dicho que no Porque en cuanto se tuvo los 15 círculos Pues entonces se llevó a la práctica Y entonces no tuvisteis más remedio Que hacer la asamblea ciudadana Por lo tanto ahora estamos en este proceso maravilloso En donde vamos a construir Porque estoy segura que en estas tres candidaturas Hay gente maravillosa Que vamos a constituir un consejo ciudadano En donde no va a ser el secretario general El que elija el consejo de coordinación No, nosotros desde con la gente Podemos Decimos que el consejo de coordinación Lo va a tener que elegir el consejo ciudadano Con por lo menos tres quintas partes Y yo estoy segura que Lula en eso Porque coincidió muchísimo Marcela Va a elegir ese consejo de coordinación Y aparte El consejo de ciudadanos siempre ha elegido El consejo de coordinación Siempre ha sido así Incluso en vista ley de uno No, se ha refrendado por el número de votos No, no, no Siempre ha elegido el consejo ciudadano autonómico Sí, siempre pero con una trampa Numérica en matemática Si decimos que la mitad más uno Y tenemos porque en la lista en plancha Elegimos si tenemos la mitad más uno Entonces todo lo que llevas al consejo ciudadano Se refrenda Y eso no es debate Yo creo que en este debate a la gente Lo que le interesa No más las cuestiones super internas Que ya lo vamos a ir solucionando Porque vamos avanzando Creando Y vamos a mejor Lo que tenemos que hacer es decir En nuestra organización En nuestro documento político ¿Cómo solucionamos los problemas que tiene la gente? Y la gente tiene los problemas de la precariedad De los bajos sueldos Los problemas de no tienen recursos Está perdiendo la soberanía Se hace, se pide un afirmiento Eso lo hemos trabajado en la Asamblea Nacional Sí, pero ¿sabes lo que pasa? La soberanía energética Soberanía productiva Pero no se concreta No se concreta Porque llega luego al Estado Al Congreso Y se guarda en un cajón Y pasa a ser papel mojado Entonces la gente dice Pero vamos a ver ¿Ustedes están? Con seis diputados Bueno, vamos a ver La gente Entras en unos debates Que no dan información Que no dan información ¿Cómo que habéis hecho? Bueno, se puede trabajar mucho Y uno no negamos que se trabajó mucho Pero cuando llega al Parlamento Como no tenemos No tenemos una soberanía Una democracia Llega al Parlamento Que sí es verdad Que se trabaja mucho Te engulle de papeles, papeles, papeles Y se pierde la visión de la gente Y cuando la gente ve los debates Y ve a los políticos Dice, pero mi problema sigue Ahí trabado Sigo teniendo el mismo problema Y hay otro Que cuando se habla Hay que hablar con la gente Pero no con los representantes Directamente de organizaciones Porque a veces la gente La gente no se ve representada Por esas organizaciones Y esas asuntos Sí, y todo lo que he dicho He entrado por este oído Y ha salido por este Porque yo llevaba El mensaje de la gente de la calle Y ha entrado el tema del agua Hay una teoría extraordinaria De Francisco Turrión Que recomiendo Que miren y estudien toda la página En donde se puede ser soberano No ser transbasista Ser soberano con el agua Y ha entrado por este oído No es cierto Y ha salido por este oído Porque no hubo debate Francisco Turrión Ha tenido que irse del Consejo Ciudadano Pero nosotros vamos a rescatar Con la gente Podemos Esa solución que tiene Francisco Para el mar menor Si pierde las votaciones Para el mar menor Marcela Si pierde las votaciones No puede ser Bueno, perdemos las votaciones Dentro Pero vamos a seguir luchando Porque esa es la solución Del mar menor Y esa es la solución Para los problemas De los agricultores De los pequeños Y de los medianos agricultores Y digo que leáis Porque ahí está la solución Y vamos a hacer Con soberanía Hídrica Tenemos que tener Soberanía Hídrica Basta ya De trasvasismo Para tirar de los bolsillos A la gente Del cemento Y aquí hay mucho Agua mangante Y vamos a sacar De los cajones Todos esos Agua mangantes Que están negociando Con el agua Con nuestra riqueza Y ahora van a empezar A negociar con el sol Porque vienen multinacionales De los fondos buitres Pagados por empresas públicas Que hay que sacarlo De los cajones Y he dado yo un informe Al Consejo Ciudadano Y se lo voy a guardar En un cajón Y lo vamos a quitar Este Marcela Crespo Y con la gente podemos En el Consejo Ciudadano O no Esa lucha La vamos a seguir Dentro Y fuera De participación ciudadana Cuando el último Consejo Ciudadano Hemos pedido Que se elija El sistema BUT Y resulta que Dejáis Y elegir El sistema desborda Es decir Que estás hablando A tú Utilizas las cosas Según tu conveniencia Es decir Ahora me conviene El desborda Ahora no me conviene Cuatro meses atrás Ah no Es la decisión De los inscritos Y el desborda Es tremendo Es la decisión De los inscritos Es tremendo Y entonces ahora No te conviene Entonces cambias Y ahora sí Te encantan Últimamente sí Porque ya es que La gente se iba dando cuenta He perdido votaciones Cuando había Pero al principio Te la ganabas toda Cuando iban dimitiendo Iban dimitiendo Aparte a veces no había Cuatro Entonces ahora sí Va a haber Cuatro Es que yo tengo La esperanza Con la gente Podemos De que vamos a estar En lo mejor Porque esta candidatura Va a ser De distintas personas Y vamos a ir A por todas Vamos a crear Una gran manera Y me creo Con el trabajo Institucional Que está haciendo Que es magnífico Que ha recibido Dos premios Yo apoyo A Lola totalmente Luego ya En el equipo Que la acompaña Tengo algunas ciertas dudas Pero bueno Yo creo que con el trabajo Que está haciendo En Europa Y con lo que ella Ha destapado De la TTIP Vamos Aquí vamos a hacer Un consejo ciudadano Donde vamos a dar El vuelco Y en dos años Vamos a estar gobernando Y vas a estar tú Oscar Vas a estar tú con nosotros Y vas a ser Estoy seguro Mucho Porque también tienes Y haces muchísimo Nosotros tenemos que tener Este ejemplo El mandato de la gente Mira Hay un montón De gente que está preocupada Con la manipulación Del clima Con las lluvias Estas que Si se rompen las nubas No se rompen Y un montón de gente Pidió En la asamblea Que se investigara El tema Sin embargo Podemos No podemos En contra Perdona Si la gente te manda A que estudies Investigues Sobre Sobre la lluvia El cambio climático O el cambio del clima Porque se llama Geoingeniería Y se hace Hay que estudiarla No pero la moción Te la puedo sacar Que la moción No habéis No habéis Votado en afirmación Afirmativo No habéis votado en afirmativo Eso si yo hubiera sido Secretaria general Hubiera estado Y hubiera habido debate Podemos no votar En contra Hubo debate No, no hubo debate Y habéis dicho No, esta gente No tiene razón Sobre el cambio Del clima De las lluvias No sé qué Porque se desprecia Se desprecia a la gente A la gente No hay que despreciarla Porque si la gente Te obliga y te dice Tú tienes que llevar esto A la asamblea Pues la llevas Porque los que mandamos Y los que te ponemos ahí O los que nos ponen A nosotros A ella En Europa Ha sido la gente No nos hemos puesto Nosotros mismos Y vamos Y Lola Cuando no existía Casi Podemos Que nadie creía Podemos Que pedíamos avales Y había gente Que no ha querido Firmar los avales Que ahora está en tu candidatura Y resulta que Lola Dio ese paso adelante Y ahora está Porque creyó en ese proyecto Y ahora está Y después todos los demás Se suben al carro Pues no Hay que subirse al carro Pero para trabajar No para figurar No para obtener cargos institucionales Y a mí el cargo Voy a hacer lo mismo Porque he trabajado mucho tiempo En el activismo Con la gente Podemos La candidatura Yo pido el voto En primer lugar Para esta candidatura Para desbordar Desbordar El desborda Porque queremos Que la gente Esté dentro representada La gente que no tenemos etiqueta La gente normal y corriente No puede convertirse Este partido En un partido viejuno Tiene que estar en movimiento Tiene que ir en camino con la gente Por eso Por último decir Con la gente Podemos A la hora de elegir la candidatura Los primeros Para poder entrar Porque sabemos Que no tenemos esa audiencia Mediática Ni esos fichajes Tipo Futbolistas De gran élite Pero somos La gente Que la tenemos Las ideas Súper claras Entonces En primer lugar Pinchar Desde la candidatura De la secretaria general Hacia El consejo ciudadano Que tenemos que estar adentro Con la gente Podemos Muchas gracias Por la oportunidad Gracias a los tres Por este ejercicio De transparencia Al que os habéis Ofrecido Y sometido Un debate abierto Y sin condiciones Gracias De verdad Y suerte A vosotros De verdad Bien chacias Hay una asamblea ciudadana En la plaza del pueblo La gente está muy harta Con ganas de cambiar Tantas leyes injustas Tanta desigualdad Hay una asamblea ciudadana En la plaza del pueblo España quiere un cambio Y nadie lo va a parar La gente se organiza Exigiendo Dignidad